Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a todo el equipo de Ana María y de Daya por ser los que propician este espacio. Todos los méritos en Colombia se deben a muchos actores y como en toda esta semana, en todos los momentos han expresado su agradecimiento o su admiración al reglamento o a toda la legislación colombiana. Quise hoy contactarme directamente con nuestro ministro de Salud porque creo que él es el que ha hecho que esto sea posible porque con su empuje y su ánimo nos ha apoyado a todos y les manda un saludo muy especial. Hoy en esta conferencia quiero tratar de resumir dos cosas. Uno es la experiencia que tenemos nosotros en Colombia pero antes de eso quiero resumir lo que he visto en todo el día de hoy y esta semana. Y este resumen lo fui haciendo en los apuntes que voy tomando en conferencia tras conferencia y Julián, con quien trabajo y quien está aquí conmigo, me ayudó a hacerlo y es hacer una comparación entre el efecto entourage de la planta y el efecto que tenemos todos nosotros. Hoy veo a Manuel y a Cristina Sánchez representando un efecto supremamente claro de dos terpenos que queremos mucho, como son el linalol y el merceno que nos permiten entender perfectamente un montón de cosas que son tan difíciles porque son lo puro y lo traen a que lo entendamos nosotros. Eso hace que la información se simplifique dándole una mayor belleza y un mejor aroma. Mara para mí, o para nosotros, representa el THCV que es la elegancia y los finos detalles. Nos pone todo eso del laboratorio y nos lo trae en unos productos perfectos. Dustin para mí representó hoy el CBD. Es muy tranquilo y aunque no lo parece, tiene un efecto psicoactivo maravilloso que da unos efectos deseables para todos. Gisela, para mí hoy, o para nosotros, fue como el CBG. Pertenece a una ciencia madre de donde se derivan muchísimas cosas. Ana María es el THC, es la actriz principal. Nos da la energía y también nos da mucha calma. Marcelo, gracias por... Me recordé en 1993 el 5-0. Ustedes lloraron de la tristeza con nosotros los colombianos y hoy demostraste el perdón absoluto porque me hiciste llorar, pero de la alegría ahí sentada. Te veo como si fueras un limoneno. Eres un protagonista en todos los campos. La academia, la clínica, la literatura y ayer nos lo dijiste un poco en la política. Y esta semana conocí a alguien maravilloso. Celeste llegó como un betacariofileno, verde. Nos devuelve la esperanza en una ciencia que yo ya la había perdido por completo, que es la psiquiatría. Y Diego y Sofía la sacaron del estadio. A mí me generaron taquicardia. Para muchos es un efecto secundario, pero para mí hoy me recordó que estoy absolutamente viva en esto que estoy haciendo. La unión de los flavonoides, los terpenos y los canabinoides le da la sinergia a la planta. La unión de todas estas personas representa un montón de equipos detrás de ellos que están llenos de sueños, buenos propósitos que generan la magia para llegar a ese sistema endocannabinoide que lo componen todos ustedes y todos los pacientes por los que estamos aquí nosotros. Y parece que el sistema representa a la derecha que a veces se vuelve un obstáculo para nosotros porque esto está muy complejo. No, esa es la última diapositiva. Hacia el otro lado. No. 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 Si me la pones por, me la bajas en internet, pues la abres de internet, perfecto. Julio, se la pones para que la abra directo de internet. Bueno, básicamente vamos empezando porque creo que es la pesadilla de otra de las conferencistas de esta semana y no la mía y se me está haciendo real en este instante. Quiero contarles un poco la experiencia que estamos teniendo en Colombia y de dónde surge. Realmente, si alguien supiera lo que significa tener uno de estos frasquitos en la boca de un paciente, a veces no juzgarían de la forma que lo juzgan. Significa tener unas tierras limpias. Colombia ha sido víctima de las fumigaciones y por eso en Colombia tener tierra libre de pesticidas es bastante difícil. Significa tener unos cultivadores comprometidos que hagan bien las cosas y tengan como propósito principal llevar salud y no hacer plata a costa de esto. Significa tener, que son muchas veces los mismos cultivadores, unas personas que hagan extracciones limpias. Significa tener un equipo de químicos que permitan que midamos. Significa tener un montón de gente que esté pendiente de lo que pasa con los pacientes. Así que el trabajo que yo hago es posible gracias a todas esas personas que tengo detrás. Nosotros actualmente lo que hacemos es evaluar un paciente y una vez yo lo evalúo en la consulta inicial y otros médicos que ya están empezando a hacerlo otros médicos que ya están empezando a hacerlo lo que vienen a mostrarnos es nosotros damos las indicaciones iniciales y luego el paciente empieza un tratamiento lo que hacemos es que hace pocas semanas yo a los 4 o 5 días de que está en tratamiento le envío un correo electrónico espero que él me responda a ver cómo va y se lo asigno a una de las personas que trabajan conmigo que en este momento son dos auxiliares de enfermería una médica y Julián que nos ayuda con el tema de investigación y seguimiento ponemos unos esquemas para llamar al paciente cada cierto tiempo y gracias a ellos y a esa retroalimentación que tenemos es que podemos tener los datos que hoy les quiero presentar Sigue Julián para... Dale más adelante Sigue ¿Qué tenemos entonces? Tenemos un grupo... Dale a la siguiente Julián un grupo de 1.748 pacientes que han ingresado a tratamiento con nosotros 45% son de sexo masculino y 55% son mujeres Dale otra Las que sigue y te devuelves a esta Dale a la que sigue Los grupos de edad que tenemos varían entre meses y más de 81 años y como verán los grupos que más se representan es sobre las condiciones que más tratamos Uno de los grupos más grandes que tenemos es pacientes de epilepsia y por eso tenemos tantos jóvenes de 20 años y otro grupo grande son los mayores por lo que se hablaba ahorita del uso en la tercera edad Dale a la anterior Julián Siempre me gusta mostrar inicialmente cuando vemos nuestros datos los casos cerrados que tenemos y es un número grande y obedece a varias cosas De esos 1.748 pacientes tenemos 939 que ya hoy no usan cannabis y eso se debe a varias cosas No hay una adherencia en un grupo grande de pacientes e insisto, y es que hay personas que empiezan cannabis por moda o personas que han pasado por todos los tratamientos y con mucho respeto esperan mejorarse de inmediato y yo creo que no solo en cannabis sino en el resto del tratamiento no le han dado chance a nada para estar mejores y eso no se trata de aquí de juzgar sino que es parte de la condición humana 21% de nuestros pacientes a pesar de que les tomamos todos sus datos no es posible volver a contactarlos y por eso hace pocas semanas lo que estamos optando es porque al cuarto o quinto día les mandamos un correo electrónico o un mensaje para tener respuesta inmediata de ellos 15% de nuestros pacientes no reportaron efectividad en sus tratamientos como lo he dicho en varias ocasiones muchos de ellos fueron al principio entonces no sabemos si no les sirvió es porque como al principio solo trabajábamos con un extracto en ese extracto no teníamos lo que ellos necesitaban 5% de nuestros pacientes nunca iniciaron 2% de los pacientes suspendieron por orden médica 4% iniciaron otro tratamiento 6% un efecto secundario muy pocos pacientes de este grupo grande no tenían indicación de uso 9% fallecen y ahorita hablamos un poco más del tema algunas familias deciden no iniciar 2% suspenden por el tema de embarazo por eso la pregunta que hicieron ahorita me pareció muy oportuna para el día de hoy que nos contestaron entre Dustin y Manuel sobre la seguridad de usarla en el embarazo y 9% de nuestros pacientes de esos 939 reportan una mejoría completa y ya llevamos con el tratamiento suspendido hace un buen tiempo efectos secundarios un 6% de pacientes psicoactividad y retomo las palabras de Dustin esta semana y es que la psicoactividad es un efecto deseable en muchos casos y los primeros que tenemos que quitar ese miedo somos nosotros los médicos algunos pacientes reportaron somnolencia taquicardia también hay que recordar que es algo absolutamente seguro en los pacientes que no tenemos ninguna complicación cardiovascular por lo tanto hay que quitarle el miedo y obedece a una cosa muy básica los cannabinoides producen una vasodilatación bajan la presión y lo que hace nuestro corazón es aumentar la frecuencia cardíaca por esto esto no debería asustarnos es una respuesta fisiológica normal obviamente en un paciente que tenga una arritmia o una falla cardíaca hay que tener cuidado con esto otros pacientes relataron temblor dolor de cabeza hipersusceptibilidad al ruido y es muy importante eso lo reportan muchos niños con epilepsia entonces cuando hay hipersusceptibilidad al ruido se pueden desencadenar nuevas crisis pero ahí tenemos algunos truquitos que con las mamás hemos ido aprendiendo alucinaciones pánico mareo hipotensión una mamá suspendió porque me decía que su hijo era hiperactivo y cuando nos poníamos a mirar era que el niño con todos los medicamentos que tomaba siempre había estado dopado y ahora con el cannabis se movía de estar dopado entonces puede generar un estrés mayor para la mamá y más para el colegio que todo niño que se mueva más de la cuenta es hiperactivo y hay que meterle una ritalina algunos hablaban de pigastralgia el efecto proconvulsivante como ya lo mencionó Gisela esta mañana que nuevamente repito hay que mirar si no es un efecto normal mientras el cuerpo se acomoda las primeras semanas de tratamiento de los pacientes que fallecieron de nuestro grupo la mayoría de ellos era por cáncer y aquí podemos observar todos los tipos de cáncer que nos llevan y yo creo que esto podría explicar mucho de por qué hoy todavía obviamente estamos en los estudios o están en los estudios preclínicos y los clínicos ha sido muy difícil llegar a evidencias porque los pacientes que nos llegan a nosotros de cáncer es para ayudarles ya a morir en sus últimas semanas casi nadie nos llega en las etapas tempranas y yo pensaría que allí tenemos una actuación muy importante siempre y el SIDA me enseñó una cosa cuando yo pego fuerte pego mejor y aquí lo veo también en este sentido por eso el cannabis no debe ser utilizado como la última herramienta sino como una de las primeras varios pacientes que ya no nos acompañan murieron por complicaciones derivadas al Alzheimer otros por complicaciones derivadas de la epilepsia todavía creo que nos marca un caso de uno de nuestros pacientes que llevaba mucho tiempo sin convulsivar y por X o Y razón se quedó sin aceite un par de meses y en una crisis broncoaspiró y yo creo que eso es lo que tiene que hacer que los políticos los ministros y todos los que nos están fregando la vida se den cuenta de lo grave que es tenernos sin medicamentos es inhumano que hoy tengamos un paciente que le va bien ponerlo en esa calidad de vida y por una decisión administrativa se quede sin un medicamento entonces creo que ahí nos toca seguir luchando no escondernos y ponerle la frente a todos los que tenemos al frente una paciente falleció por tromboembolismo pulmonar dos pacientes por complicaciones derivadas de una insuficiencia renal crónica una se ve y dos pacientes que nos llegaron y fallecieron tenían ELA pero también nos llegaron al final en ELA creo que nos falta mucho por estudiar pero es un campo bastante interesante dale Julio casos donde se controlan los síntomas y tenemos suspendido el cannabis epilepsia tenemos 24 pacientes que les quitamos ya el cannabis o muchas fueron las mamás que se los quitan y en ellos tenemos el que menos lleva de haberlo quitado y estarse en crisis tiene 6 semanas y el que más lleva de haberse lo quitado y estar sin crisis tiene 2 años creo que eso ya nos permite mostrar una ventana interesante para pensar que el cannabis como otras sustancias también podemos retirarlo y no que el paciente tenga que depender toda la vida de él en dolor 30 casos de los pacientes que iniciaron ya no lo tienen trastorno de ansiedad 9 casos insomnio 12 casos pacientes que lo usaron durante el tratamiento de quimio y lograron controlar sus efectos secundarios ya lo suspendieron porque ese fuera su fin hiporexia un niño que se lo empezamos por hiporexia se lo dimos por 6 meses ya no lo tiene y en síndrome de estrés postraumático que creo que que latino que hemos vivido en guerras no tenemos estrés postraumático sigue Julio en seguimiento entonces nos quedan 809 pacientes de esa base de datos de ellos tenemos 313 con epilepsia refractaria 156 con dolor 82 con cáncer de alzheimer 18 pacientes parkinson 18 autismo 21 que me encanta haber escuchado todo lo que nos ha enseñado la doctora Gisela porque autismo es uno de los cocos para mí y ahí si me siento como un canabinoide solito si no es por el resto no vamos a hacer nada por estos pacientes enfermedades autoinmunes 23 parálisis 24 insomnio 39 adicciones y aquí es un tema que no lo hablamos casi y es cómo nos ayuda en la reducción de daño con los consumidores de heroína y de pasta base pacientes con diabetes y otros pacientes con trastorno de ansiedad VIH depresión esclerosis múltiple enfermedad de Hansen entre otros dale Julio ¿qué hemos visto en los pacientes de psicoactividad perdón de cáncer una psicoactividad y ese para mí quizás es uno de los efectos que más quiero por eso cuando algún colega de los que todavía cree el cuento del CBD que el CBD es el único que sirve el CBD es muy bueno pero necesita de todos entonces la psicoactividad cuando me dicen es que eso tan horrible que es la psicoactividad ¿cómo vas a poner al paciente en eso? hombre si yo tengo a un miembro de mi familia al que quiero mucho y lo tengo sufriendo por un cáncer que le dé hambre sueño se muera de la risa y que por momentos le importe un comino la vida me parece lo máximo como tratamiento estos pacientes tienen control de dolor tienen una disminución de los efectos secundarios propios de la quimioterapia y cuando esos efectos secundarios disminuyen el efecto no es solo para el paciente es para toda la familia nada peor que ver un ser querido en quimio y con todo lo que les produce entonces creo que eso es un efecto terapéutico que va más allá del paciente solito en enfermedad de Alzheimer como se los digo siempre a los hijos que llegan con estos pacientes o a los nietos obviamente la idea no es curar porque no somos dioses y eso también nos lo está enseñando el cannabis que el MD es más que dioses pero aquí se nos quitó del todo en la enfermedad de Alzheimer lo que hemos visto con nuestros pacientes es mejor apetito un sueño reparador menos episodios de irritabilidad y eso que sí que es importante porque a muchos de estos pacientes no los pueden volver a sacar a la calle y volver a salir con ellos y tener un ratico fuera del encierro de una casa cuando es por obligación es importante tienen una mejor interacción con sus familiares y obviamente esto redunda en mejor calidad de vida para ellos y para toda la familia en epilepsia voy a pasar muy rápido por acá porque son los resultados que mostramos hace un par de días tenemos 313 pacientes todavía en tratamiento de ellos un 30% tienen un control completo de sus crisis entre un 36% perdón tienen un control de sus crisis entre el 70 y 99% 10% de ellos controlan sus crisis entre un 50 y 69% en un 9% hay un control menor del 50 7% no impacta la crisis pero como decía la doctora Gisela les mejora otras cosas y un grupo importante de pacientes tiene una respuesta intermitente y ahí es clave esta semana una mamá me lo preguntaba que después de 3 meses a su hija ya no le estaba sirviendo el cannabis en los antiepilépticos tenemos un fenómeno que se llama la luna de miel y es que el paciente muchas veces le damos acido al pródico quepra y deja de funcionar al tiempo con cannabis no nos rindamos tan rápido lo que hay que hacer es empezar a cambiarles y darles unos extractos diferentes y la otra técnica que hemos hecho nosotros es retirarle el cannabis unos 15-21 días y volvérselo a dar y vuelve a actuar pensamos que es un tema de receptores que creo que son cosas que nos permite esta maravillosa herramienta que no las tenemos con otros medicamentos esto solo si miráramos el control de las crisis pero cuando miramos el impacto en otras variables que a veces no es el end point en los estudios de los antiepilépticos donde solo se mira que porcentaje cae en las crisis y se nos olvida mirar que es que a ese niño que le da crisis duerme come va al baño está bravo y esas cosas hay que mirarlas cuando uno va a hacer un estudio el 38% de estos papás o de estos pacientes refieren un mejor patrón de sueño y ya solo de por sí dormir mejor hace que haya menos crisis 37% relatan mejor apetito y no es como lo decían ahorita que empiecen a comer demasiado sino que muchas veces por los antiepilépticos ellos ya no comen no es que este mejor apetito se convierta en un problema 40% tienen cambios favorables en el estado de ánimo y esto sí que cambia la perspectiva para estas familias 25% tienen avances en el lenguaje 24% avances en la parte motora y 36% del grupo nuestro de pacientes a los que les hemos hecho todo este seguimiento relatan ya una disminución en el consumo de antiepilépticos lo cual es para ellos una gran ventaja pero para nuestros sistemas de salud también porque es costo efectivo y son menos gastos no solo en el medicamento sino en los efectos secundarios que generan muchos de estos medicamentos que hacen que se tengan que aumentar los otros costos por el impacto en otros órganos hallazgos para tener en cuenta en la epilepsia con lo que hemos hablado ya creo que este primer párrafo lo puedo quitar o esta primera frase porque es en el primer congreso que no oigo a un solo ponente decir que lo único que hay que dar es CBD y eso sí que me gusta y me encanta que pase aquí en Chile porque en el resto de congresos siempre estamos oyendo que lo que es es el CBD entonces eso también denota la calidad de las personas que nos han acompañado hoy la utilidad del THC y los cannabinoides ácidos la necesidad de extracciones diferentes en un mismo paciente hay pacientes que los tenemos con una extracción con más CBD o con más THC a diferentes horas del día el efecto neuroprotector muchos no disminuyen el número de crisis pero sí la severidad y creo que esto obviamente va a tener un impacto en toda la parte neurológica posterior los cambios claves en el comportamiento de estos chicos disminución de la ansiedad mejor desempeño escolar menos hospitalizaciones por crisis y un cambio bien importante en el núcleo familiar y en las redes de apoyo como conclusión tenemos una gran herramienta terapéutica un perfil de seguridad muy grande es mucho más que CBD y THC el trabajo en equipo es cada vez más claro necesitamos implementar modelos de formación tenemos que llegar a integrarnos con medicinas alternativas y medicina funcional y yo creo que en el área de la medicina alternativa es donde todos hemos tenido mejor recepción porque ellos ya venían haciendo la tarea que nosotros apenas los que nos estamos convirtiendo de la medicina alopática estamos empezando a hacer hoy hay nuevas esperanzas y no es que esto vaya a salvar a todo el mundo ni sea la cura para todo pero creo que el solo hecho de dar la esperanza de una muerte digna es absolutamente reconfortante para todos yo lo veo y creo que muchos lo vemos como una oportunidad para el desarrollo de todos nuestros países por eso lo que está pasando hoy en Chile con el tenerles retenidos estos medicamentos y frenarles un estudio demuestra que hay unos intereses que todos nosotros nos tenemos que unir para que la cosa cambie son bienvenidas todas las empresas de afuera pero que haya una competencia donde todos podamos participar y donde ya el paciente tenga todas las herramientas para que le escoja cuál es la medicina mejor no nos olvidemos que estamos en una parte que Manuel decía que estamos en el primer mundo en cannabis pero estamos en el tercer mundo en temas de empleo y yo creo que el cannabis nos puede traer una oportunidad para que América Latina quite muchos problemas de desigualdad y nos ayude a hacer potencias en todo esto aplausos